El excedente de boletas electorales es normal debido a cuestiones de logística, fue lo que indicó el vocal ejecutivo del IFE en Sonora, Eduardo Trujillo Trujillo, luego de que el PRD denunciara la duplicación de 5 mil boletas electorales en el Distrito 5 de Sonora. El número suficiente de boletas para el número de ciudadanos inscritos en la lista nominal. En toda esta etapa se pueden dañar, se pueden afectar por lluvia, por un manejo, todo ese traslado, un fleje, puede dañar alguna boleta, alguna carta. Por esa situación, de manera cotidiana, rutinaria, en todo proceso electoral, se imprime un excedente. Es normal. ¿Qué pasa? Una vez que llegan las boletas a los distritos y al día siguiente, los conceptos distritales, con la presencia de todos los partidos políticos, hacen un procedimiento que es la última etapa de control de calidad de estas boletas. Entonces, no verifican que los folios sean correctos, que no vengan boletas rasgadas, mal impresas, mal hinchadas. Y todas esas que llegan con algún defecto, se extraen, se cancelan, se resguardan en la bodega, en una caja, en donde en el exterior, después de flejarla, de sellarla, firman todos los representantes de los partidos políticos, todos los consejeros, se levantan actas respectivas, que contienen, donde se hizo, y donde se dispuso y en la lista introducen a la bodega, en donde se elege así por resguardar. Es un excedente normal para esos efectos. Suele suceder que, yo digo, se deterioran algunas boletas. Señaló que a nivel nacional se imprimen 240 millones de boletas electorales en los talleres gráficos de la nación, indicando que en el traslado a los diferentes estados se pueden dañar por la situación rutinaria. Comentó también que todas las boletas dañadas se cancelan, con lo que en ocasiones se imprime un excedente para el abasto del padrón electoral. Señaló que el procedimiento de estas boletas electorales excedentes es cancelarla con dos líneas para resguardarlas en una caja que queda a cargo del ejército mexicano, resaltando a su vez que se les da un acta a todos los partidos políticos con el reporte de estas boletas. Para Unirradionoticias.com, Denise Robles.